Amados hermanos, esta parábola del buen samaritano es una de las cuatro parábolas capitales que hay en el Evangelio, quizá la más importante de todas, porque contiene el núcleo de toda la moral cristiana, la cual junto con la otra noción de misterio, o sea de Dios trascendente, diferencia al cristianismo de todas las otras religiones. También de las grandes herejías cristianas como el maometismo o el naturalismo actual. De manera que es la piedra de toque para conocer a los cristianos verdaderos. Bastante conveniente hoy día en que hay muchos cristianos falsos, o misongos, o falsos hermanos, como decía San Pablo. El episodio desconocido lo acabamos de oír. Un doctor de la ley pone a Jesucristo la pregunta candente en ese tiempo. Para atentarlo, lo dice en la Vulgata Latina, pero el verbo original, epenratzen, significa tomar examen. Y después se reveló que era un alma recta, pariente del alma de Jesucristo, porque se ve que conocía el precepto por lo menos, y lamentaba que no se practicara, que en la práctica estuviese abolido. En efecto, saben ustedes que había en la ley de Moisés entre grandes y chicos como 600 mandatos diferentes, y que los rabinos con su casuística en el Talmud habían levantado en número 6.000 preceptos, haciendo una maraña que no se podía cumplir, ni siquiera saber de memoria o conocer, de manera que los judíos salían del paso no cumpliendo ninguno, o cumpliendo los que les antojabas. Y los doctores judíos se esforzaban en ver si podía resumirlos en unos cuantos, pocos, y si era posible en uno solo. El doctor, rectamente ha respondido, le dijo Jesucristo al doctor de la ley, la respuesta era, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La pregunta había sido, ¿y qué te parece a ti? ¿Qué lees en la ley? Por lo tanto, estaba en la ley del precepto este, efectivamente estaba, pero no así, sino que estaba roto en pedazos, desparramado, digamos. En el Deuteronomio, capítulo 6, en el Levítico, capítulo 19, en algunos profetas, y Cristo no solamente no estaba formulado, Cristo lo formuló y lo destacó, lo puso por encima de todo y en el centro de todo. Y añadió una cosa insólita, que fue el amor a los enemigos, que no estaba en ninguna parte de la ley ni en ninguna de las religiones antiguas. Es inútil buscarlo, porque es una cosa enteramente nueva en el mundo, original y en el fondo sobrenatural, como veremos luego. Más tarde Cristo dirá, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os hacen mal, haced bien a los que os hacen mal. Pero aquí en la parábola él puso plásticamente o pintorescamente este mandato de los enemigos, al hacer al verdadero prójimo, es decir, al verdadero fiel, a un enemigo de los judíos, a un samaritano. O mejor dicho, el enemigo no era el samaritano, sino que el enemigo era el judío herido, por encima de los sacerdotes y levitas, es decir, del clero de entonces, que conocía quizá la ley, pero no la practicaba, la predicaba, pero no la practicaba. El samaritano se porta como un hombre no solamente humano, sino heroicamente humano, porque ayuda a su enemigo. Ustedes saben cómo odiaban los judíos a esa fracción sismática de las doce tribus que vivían en Samaría, alrededor del monte Garichín, y tenían otra ley diferente de los judíos, aunque los libros sagrados eran los mismos, ellos adoraban a Dios, no en el templo de Jerusalén, sino en el monte Garichín. Lo odiaban tanto que la palabra samaritano era un insulto gravísimo, peor que endemoniado, el cual insulto no se reclaparon de lanzárselo a Cristo, diciéndole, no decimos nosotros con razón que eres un endemoniado y un samaritano. Este precepto sobrepasa las fuerzas humanas, solo se puede cumplir con la ayuda de la gracia, es sobrenatural. Y la prueba está en que ni siquiera le pasó por el pensamiento a todos los grandes genios religiosos de la humanidad, por ejemplo David, que acabamos de leer en el antífona, pide a Dios que pastre a sus enemigos. Y están llenos los almas de David, de imprecaciones contra sus enemigos, incluso pide la venganza contra sus enemigos. No había ni sombra de este precepto increíble de amar a sus enemigos. Entre los paganos, algunos de ellos, por excepción, eran magnánimos con el enemigo ya vencido. Es decir, no lo amaban, pero le perdonaban. Pero la regla general era el rictis, hay de los vencidos, el develare superbos, o sea, el guerrear contra los enemigos, contra los indóxiles. Y los reyes vencidos iban por la vía abdia, marchaban detrás del carro del césaro del cónsul vencedor, cargados de cadenas, después del triunfo para magnificar al romano vencedor, como por ejemplo el gran Bersinghétorix, jefe galo. Al ser llevado a Roma a su despecho, tras el carro de César fue marchando, rígido, enorme, trágico derecho, mordiendo el yugo para no ir llorando. Un presente a esta parábola de Cristo podía haberse preguntado, ¿y qué va a ser ahora de este precepto imposible? Se caerá, se hundirá en el abismo del olvido, como tantas otras generosas utopías. Y el precepto perduró hasta nuestros días, ha durado 20 siglos, y educó paulatinamente a la Europa, formando la raza blanca a la cual pertenecemos, que es la única raza civilizada que existe en el mundo. Solo, solamente la Europa civiliza, dijo un poeta argentino, más estrechamente dijo, solo el Mediterráneo civiliza, que no nos vengan con cuentos de las civilizaciones como hacen las radios snobs, de las cuales las más snobs son las radios oficiales, de la civilización china, de la civilización hindú, de la civilización japonesa, de la civilización indonesa, de la civilización de los incas o de los otentotes, son, en el mejor de los casos, son civilizaciones incompletas, con mezcla de barbaridades, se parecen a la flota naval de Bolivia, que tiene barcos pero no tiene agua. Este precepto predicado a todo el mundo y platicado por lo menos por los santos, creó paulatinamente en el mundo occidental unas cosas que a nosotros nos parecen ahora naturales, pero eran terriblemente en contra del espíritu pagano y el espíritu judío. O sea, el concepto, por ejemplo, de guerra justa, el concepto de gobierno justo, el concepto de trato justo entre los convecinos y entre los connacionales, incluso el trato justo entre las naciones, que son, por hipótesis, enemigas. Las naciones vecinas son enemigas. Recordemos la terrible enemistad atávica hereditaria que existe entre Francia y Alemania. De suyo el hombre natural considera al extranjero como un bárbaro. Para poder amar al extranjero solamente es capaz, en la religión, hacerles saltar las fronteras, dijo un gran filósofo judeo-francés, Berson. Solo la religión puede trasponer las fronteras, un pensamiento religioso. Por eso ahora un falso pensamiento religioso, un pensamiento herético, está queriendo hacer una sola nación de todo el mundo, saltar las fronteras del mundo, en virtud de la religión de la democracia o de la que seas. Porque solamente la Iglesia pudo formar una cristiandad de todas las naciones europeas. Y si llega a hacerse alguna unificación artificial, falsa y cruel de todas las naciones algún día, no es contra la naturaleza humana, de manera que solamente se hará en virtud de un sentimiento religioso, falsamente religioso, pero religioso por su naturaleza. Eso es así. La predicación de este precepto fue formando en una palabra lo que llamamos la humanidad, contrapuesto a lo inhumano, que los antiguos conocieron con el nombre de humanitas, o sea, un conjunto de virtudes, benignidad, lealtad, franqueza, sinceridad, que ellos conocieron e inscribieron en el número de las virtudes, pero no practicaron sino en forma mínima, como decía antes, por excepción en algunos héroes como Temístocles o Fulio César, y nunca se constituyó en uso general y en ley general. Ahora se podrían objetar las quiebras tremendas que ha tenido esta ley del amor a los enemigos en la historia de la cristiandad y más en nuestros días, pero esas quiebras propias de la fragilidad humana y de la perversión humana no han abolido jamás el precepto, porque la malquerencia, la hostilidad, la crueldad han sido reprobadas siempre en el pueblo cristiano e incluso por la conciencia de los culpables de ellas, de ellos, de manera que la ley se mantenía, aunque aún en la forma negativa de remordimiento, como por ejemplo vemos en el ejemplo eximio de la conducta de San Ambrosio con el emperador Teodoreto, el cual había hecho pasar a cuchillos en un arranque de ira no muy injustificado a los de Tesalónica, a los habitantes de Tesalónica que se habían sublevado, es decir, había cometido un acto de crueldad, se le había ido la mano en la represión de la sublevación y al volver a Milán, San Ambrosio lo echó de la iglesia y lo obligó a estarse a la puerta de la iglesia vestido de saco, como decían, es decir, de arpillera, vestido de un mameluzco, diríamos hoy, pidiendo perdón a todos sus súbditos que entraban y salían de la iglesia y pidiéndole que rogasen por él, hasta que el obispo quiso perdonarlo y volverlo a la comunión, es decir, lo excomulgó, pero en forma bien efectiva, lo cual es un rasgo maravilloso, increíble, milagroso, dado el poder que tenían los emperadores, el temor que inspiraban y las costumbres rugas y salvajes de los romanos en la guerra. Estas cosas repetidas a través de la historia de la iglesia fueron las que mantuvieron el precepto del amor a los enemigos en vigencia hasta ahora. Este precepto, en el fondo, es el que mantiene la prosperidad y la cohesión de las naciones cristianas, de tal manera que se puede decir que cuando florece, las naciones cristianas florecen y cuando decaen, las naciones cristianas se embarullan y decaen también. Porque dijo Aristóteles que lo que mantiene a las naciones unidas es la amistad, que la política verdadera se basa en la amistad, por el contrario, la discordia es la que desagrega, desintegra a las naciones. Ahora bien, este precepto de amar a los enemigos es fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo en la práctica. Puede darse que nosotros creamos haber perdonado a veces y en realidad, en el fondo de nuestro corazón, no haber perdonado. Puede ser que creamos amar a un enemigo y en nuestro corazón, en la subconsciencia, como dicen ahora, tengamos resentimiento contra él o nos alegremos cuando le sucede una desgracia. Por lo tanto, lo mejor de todo es enseguida ponerse a orar por los que nos ofenden o nos dañas, como le mandó el cura Olesio a mi abuela, doña Magdalena, la cual pasó un año entero sin confesarse, como alguna vez he contado, porque sentía odio hacia los enemigos, hacia los asesinos de su hijo, mi padre, y como buena italiana sabía que en esa disposición no podía ser absuelta, hasta que al fin se decidió ir al confesionario y el cura Olesio, como buen italiano también, la absolvió, pero mandándole que rezase todos los días como penitencia por el comisario Lonzón, por el subjefe de policía Santa Cruz y por el jefe de policía Juli Bardi. Y yo, siguiendo el ejemplo de mi abuela, si me perdonan que me traiga colación a mí mismo, todos los días en la misa rezo por mis bienhechores y por mis malhechores, los cuales malhechores no sé quiénes son, pero en realidad, mis malhechores son toda esta nación, injusta y embarullada. Y mis bienhechores también son toda esta nación, en lo que todavía conserva de cristiana. De manera que los que me hacen daño a mí no son la patria, sino que son la no patria. Y no la no patria de afuera, sino la no patria de aquí.